Tengo información respecto de lo que pasó en el hospital italiano, segunda exploración en el día de hoy, hubo que extraerle 10 centímetros de intestino delgado, eso tiene que ver con, me hablan de un incipiente placa que puede determinar un necrosamiento, espero haberlo dicho bien, o sea que nuevamente esa parte vuelva a ser una complicación y una infección dentro del cuerpo de la nata, por lo tanto. ¿Qué es lo bueno? Superó esta instancia, un paciente tan debilitado que ya pasó, esta es la tercera que pasa, es un montón. Igual ese procedimiento se puede hacer la cantidad de veces que sea necesaria hasta dar con, no sé. Lo que pasa es que no pueden unir todavía el intestino delgado, que sería el miércoles o jueves, si todo está bien, para que luego sí cicatrice y prueben si verdaderamente tienen los movimientos parasistálticos, se llama... Peristálticos. Peristálticos, gracias Tartu, que el intestino tiene que tener. ¿Por qué se producen estos infartos? Porque no llegan por los vasos la irrigación sanguínea que el intestino necesita para luego hacer los movimientos que... Ahora, él está en un coma, perdón, él está en un coma inducido, está con asistencia mecánica respiratoria. Está sedado, está con asistencia mecánica, está con medicación específica para su tema cardíaco y también sigue con su batería de antibióticos para salir de su sepsis. Por lo tanto, es un paciente que está tenido... Totalmente, tan delicado. Entre alfileres, claro. Sí, 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 tan delicado. Bueno, tenemos información de último momento. Diego Esteves, ¿de qué se trata? Vamos. Dos datos. Uno, el porqué del miedo, lo explico. El miedo es de Lola y Bárbara Lanata, justamente porque tienen miedo de que les inventen algo, ¿eh? Cuando vayan. Ese es el miedo, lo quería explicar porque no había quedado cerrado el concepto. Que las acusen de algún delito, eso básicamente. Y segundo, tengo información, porque nos hemos preguntado durante todos estos días si la Nata sabía acerca de este enfrentamiento, de que había escalado el conflicto, él lo conocía, pero de que había escalado el conflicto producto de la internación y de la situación delicada de salud de la Nata. Sabía, sabía. Y a una de las personas que fue a visitarlo, excelente fuente, le dijo, ¿viste qué quilombo que hay afuera? Se están matando. Yo creo que ni la familia sabía. Eso dijo la Nata. Viste que esto dijo la Nata, una de las personas que fue a visitarlo, un día antes. Me parece sádico el comentario, ¿qué querés que te diga? ¿Qué sé yo? Me parece horroroso. Se están matando, ¿por qué? Porque hay algún menjanzaje poco claro, porque no entiendo. Se están matando entre las hijas y Elba. Ahora, ¿quién es el responsable de esa situación? ¿De que la Nata supiera? No, 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 de que se estén matando de un lado y del otro. Y quienes no hacen caso al deseo de él, claramente. O sea, el deseo de él está, está por escrito. Elba Marcovecchio hace y deshace a Piachere y todos los demás acatan. Es antipático decirlo porque es un hombre en estado crítico, pero las dinámicas familiares se construyen y algo no se construyó para que la familia se esté sacando entre jirones los cachos de ropa uno de otro. Eso desde el día uno y él lo sabe. Lo hemos visto acá en chat donde él decía, quiero ir con Elba aunque te duela. Pero perdón, ¿quién le fue con el cuento? Esto lo vimos, él sabe de esa pelea. ¿Pero quién le fue con el cuento a la Nata? Porque la Nata, ustedes me van a decir que estaba mirando la televisión, que se enteró por la televisión. O fue una hija y le planteó el malestar que tenía. O fue Elba y le dijo, no la estoy pasando bien. Digo, ¿cómo llega esa información o es adivino la Nata? No sé decirte cómo le llega. Esta persona que me lo cuenta me dice, yo le pedí no entrar en ese tema porque es una persona que no se involucra en los conflictos familiares. Chicos, dentro de los 120 días de internación la Nata estuvo más inconsciente que consciente. ¿Alguno puede dudar de la fuente y de mi información? No, 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 no. Digo, para dar veracidad, ahora repito. No, nunca. No, pero alguno la puede decir, bueno, están forzando o incluso la fuente puede estar forzando la información. En esa charla se habló de todo. Por ejemplo, reconoció en una etapa de un libro que le habían regalado una obra de arte, citó cuál es el autor. No lo voy a hacer tan evidente para no exponer a la fuente. Habló de los conflictos en Medio Oriente. Habló de qué le parecía mi ley para el país, de que era un país sin destino. Una hora y media. Estuvieron conversando. Pero pará, ¿cómo estuvo tan... Una cosa es contarle. ¿En qué momento de la internación sucede eso? Porque la Nata en el último tiempo... Hace días. Hace días. Pero hace días estuvo tan consciente, chicos. Un día habló con la jueza. Hace dos semanas. También habló con otra persona y dijo que tenía pendiente un café con Pedro. Pero está informado de las noticias. Una cosa es que sepa lo que pasa con la política nacional o con la política internacional o con cualquier otra situación. Y otra cosa es que sepa la guerra interna familiar de las mujeres. Perdóname, perdóname. Perdóname, ¿sabés lo que pasa en el mundo entero y no sabés lo que pasa en tu propio mundo? Lo mejoras. Sabía todo, Cari. Sabía todo. Sabía todo. Lo que pasaba en su propio mundo... Pero yo entonces... ¿Por qué? ¿Por qué haces lo desactivo? No sé por qué te reís. Lo que vos contás es clave. ¿Te desacreditas? No, no, para nada. Lo que vos contás es clave. Si la Nata dijo todo esto, entonces manden a guardar la cartita de documento donde lo quieren declarar incapaz. Ahora te digo que no. Está mejor de lo que pensamos. ¿No sabes todo eso? El problema cognitivo no tiene daño cerebral ni neurológico. Esta persona fue instruida, antes se reunió con un conocido que es neurólogo, justamente para ver de qué manera llevaba la conversación para saber hasta qué punto tenía un daño neurológico. Chicos, a mí me cuentan una versión totalmente opuesta. Déjame terminar con esto, porque si no, no se entiende. Porque si no va a parecer que hay informaciones opuestas. Pareciera que está mirando la tele y escuchando radio corrida. Es una persona, hoy lógicamente que la situación de salud es otra, está sedado, pero hasta antes del traslado al italiano era una persona que te podía mantener una conversación o durante una hora y coordinaba bien, hablaba lento con todos los pormenores del caso, o de pronto te hablaba 10 minutos y a los 10 minutos se iba. ¿Vos qué sabés tardor? Conectaba y desconectaba. ¿Qué sabés tardor? Esa era la situación. Coincido con la información que tiene Diego. Diego, de hecho, veía TN. O sea, de verdad, ponía TN. Él pedía. Y podía, che, póngame TN. Y le ponían TN. ¿Eso en Santa Catalina, donde estaba haciendo la rehabilitación? No, y también en el italiano. También en el italiano. En el italiano. Pero tenía contacto con el celular, porque a mí me cuentan entonces una historia totalmente distinta. Que desde el día uno, siendo un paciente que había cursado una crisis cardíaca y para contemplar que tenga menos estrés, le pidieron a la familia que no tenga contacto con redes sociales, con información. Me cuentan la otra historia. Bueno, pero la gente va ahí, obviamente, que cuenta, que lleva y trae, por ejemplo, digo, si alguno todavía duda. Pero un paciente que está crítico, ¿vos le vas a ir a romper los sinotos? Me dicen, no me pidió, como veces pasadas, que lo sacara del sanatorio Nauta. Y es muy lanata, sabemos que en cada internación su deseo era irse, se ponía muy ansioso. También, Diego, hay una de las informaciones que dice que en los momentos que estuvo internado, que estuvo sedado y que estaba inconsciente, el teléfono de Jorge Lanata apareció en línea. O sea, que significaba que alguien los ha abusado. Este poder que Lanata le firmó ante escribana a Elvita tiene más vigente que nunca. Me tenés harto con ese poder. Porque él es harto con ese poder. Es que este poder es todo, Dani. Lo demás es zaraza. Lo demás es zaraza. Esta es la voluntad de Jorge Lanata. Todo el mundo jurídico dice que ese poder no tiene más valor. Si está viendo la tele. ¿Cómo va a tener valor? Ahora no. ¿Cómo va a tener valor? Ahora está inconsciente. ¿Pero cómo? Me vuelven locos ustedes. Esperen, esperen a verte, Diego. Voy a romper esto que está roto. Me vuelven locos. Dale, Diego. Tanto que aclara ese poder que obviamente redactó Elva Marcovecchio, si bien obviamente que lo firmó el señor Lanata, es abogado. Dice, por ejemplo, ahí, le confiero a... Todo, todo. Puede hacer todo. A Elva Marcovecchio el manejo de mi teléfono celular y la utilización de mensajes de mi privacidad. Lo puede vender sin querer el teléfono celular. Lo puede vender sin querer el teléfono. Perdón, es una zona gris. Ahí lo Bancovecchio, Damián. Es una zona gris porque el artículo 19 de la Constitución protege esto. Y hay un mundo de pareja y hay un mundo de intimidad. Por lo tanto, la correspondencia y el WhatsApp, una pareja, aunque tenga el poder divino de Jimán, puede abrirlo. No se puede, no se puede. Hay políticos que pagarían unos cuantos miles de dólares por el teléfono de la Nata. Sí, sí, seguro. No están ventas. De un lado y del otro. Operaciones bancarias. ¿Qué quiere decir? ¿Abrir o clausurar? ¿Alguien lo sarta? Espera, espera, para Rojo. ¿Alguien lo sarta? Para poquito, para... ¿Cómo digo? Alguien del entorno de la Nata me dijo, el teléfono es impalguable. Tiene un valor incalculable. Es impalguable. Un último momento. Bueno, sí. Sí, sí, es un valor necesario necesario. Es muy importante lo que está diciendo. El teléfono tiene Elba Marcovecchio. Muy importante. Y sí se... ¿Vos estás diciendo que Elba va a vender... Para, para, Diego. Para, un segundo. Para, para, para. Diego, ¿vos estás diciendo que Elba Marcovecchio va a vender información confidencial de la Nata? Esa es una conclusión, Cari, que sacaste vos. No, no, es una pregunta, perdón. Es una pregunta, es una pregunta. Pero que... Apiste en la tecla. No digo que vaya a vender información. Pero que es la peor del mundo, Elba Marcovecchio. No, no. No puedo creer la manera de decir. Digo que ese valor, ese teléfono tiene un valor incalculable. Pero si Elba Marcovecchio, su mujer, tiene la clave es porque él se la dio. ¡Oh! Salvo que sea el dedito. No, salvo que sea el dedito. Están subestimando, perdón. Esa es una conclusión que sacan ustedes. Que le dio la clave del teléfono. Chicos. No, no, no. No es una conclusión, porque ella aportó mensajes privados del teléfono de la Nata en la contrademanda que hizo. Es decir, tiene acceso pleno y conoce la clave. Si es que tiene clave, porque esa no tenga clave, cosa que dudo. Totalmente. Tiene acceso total al teléfono de la Nata. Tengo la sensación de que todo el mundo está contra Elba Marcovecchio, salvo Damián Rojo. Tenemos un disparador al respecto. Lo vemos, lo vemos. Dale, ponelo. Caso La Nata. Todos los cañones apuntan a Elba Marcovecchio. El delicado caso de Jorge La Nata está virando hacia lo desconocido. El contexto es muy difícil. El periodista sigue luchando por recuperar su salud. Pero en paralelo, se desató una guerra impensada. Al menos, puertas para afuera. Para el adentro, todos y absolutamente todos parecen estar en contra de la esposa de Jorge. Hasta el momento, no se conocen voces que tengan para decir algo a favor de Elba Marcovecchio. Jorge, a partir de su encuentro con Elba, es como que se... No sé, como que hicieron un... No hago tanto vínculo con las hijas, con las exmujeres. Ahora que Elba está mostrando tantos chats, les digo, por ahí muestro un chat que tengo con él que cuando me enteré que se casaba con Elba, le dije, otra vez no te casas conmigo. ¿Por qué hay tantos testimonios de las personas del círculo íntimo de La Nata desgrabados en la presentación de las hijas? Porque la grababan. ¿Por qué la grababan? Porque algo raro estaba pasando adentro de la casa de Jorge, algo nunca visto. Jorge siempre tuvo una ética inquebrantable con respecto a los hijos de los famosos. A mí me da mucha pena lo que está pasando. Y la gente que lo conoce bien sabe que esto es lo que más le va a doler. Las hijas de Jorge lo que pidieron en el expediente es que se preserve el expediente por un tema de familia, pero no pedirían nunca que se prohíba hablar de él. Esto es horrible lo que está pasando. Y filtrar sus chats privados yo creo que es lo que a él más le va a doler. Porque es su vida, son sus vínculos, son la gente que lo acompaña. Facundo fue su testigo de casamiento. Si Jorge le pide a Facundo una pizza, Facundo va y la compra. Acabó de publicar y todos saben que Elba los acaba de suspender. Ahora nadie puede entrar con un celular, nadie puede hacerlo escuchar un mensaje de un amigo o una canción que a él le guste o algo que le pueda hacer bien psicológicamente a un tipo que estuvo toda la puta vida conectado con el mundo. Ponele que están celosas las hijas de tu pareja. Bueno, qué sé yo, se charla, se arregla. Porque Elba tiene un poder sobre las decisiones de salud de Jorge y ella no termina de cerrarle porque el médico que lo trasplantó no lo puede ver, porque les parece que tal vez otro establecimiento sería mejor. Tienen todo el derecho las chicas de tener sus dudas y manifestarlas. Tomar represalias, una persona adulta aparte, que tiene todas las de ganar, porque es verdad, legalmente ella es la esposa y ¿quién lo va a discutir? Nadie lo discute. Es innecesario usar eso en contra de algo. Yo le voy a decir que estamos muy contentas porque salió todo bien y porque la justicia falló a favor nuestro por la salud. Todos mis cruces históricos con Elba fueron amables, encantadores. Te sorprende esta Elba. Sí, mucho. No me imaginaba que ella era así como lo que me está mostrando ahora. Bueno, por ejemplo, en estos testimonios sí, están deliberadamente en contra de Elba Marco Vecchia. Es que es difícil encontrar un testimonio a favor de Elba, salvo la guionista de la biopic, Marisa Greenstein, el que leímos el otro día, que en tribunales. Porque no son chimento de revistas ni declaraciones a la prensa. Lo leímos el otro día donde decía, por ejemplo, a ver, me hizo un relato triste sobre la reacción de una ex esposa en particular, la madre de su hija mayor, que le recriminó que casándose en esa etapa de su vida no hacía más que achicar la herencia de sus hijas. Es una parada eso. Tremendo, tremendo. Lo volvemos a decir. Imagínate el dolor de la nata que una ex le diga eso. Perdón, es un recorte sin tono. Es como cuando agarran un WhatsApp y dicen, mirá lo que le dijo. Bueno, es tremendo. ¿Qué tono lo dijo? No, con Andrea tiene una confianza de cuántos años, más de 20. Bueno, la he hecho. Y le pude haber dicho, Jorge, hace la que quieras de tu vida, pero como grandes, queremos a la fiva. Pero, pero, ¿puedo decir algo del informe que lo quiero decir desde el otro día y no tuve la oportunidad? Decilo, Cora. Me resulta bien a Flavia Pitela, pero no pude porque después se fue derivando. Cuando Flavia Pitela habla de la ética intachable de la nata con los hijos de los famosos, me parece que deja pasar o quizás no se acuerda de lo que vivieron los hijos, por ejemplo, de Guandanara. Exacto. Y es la única famosa que voy a nombrar porque hay otro caso más que voy a respetar que no quiere que se sepa o decirlo al aire. Entonces, no es todo tan color de rosas o todo tan hermoso. Está romantizando. Exactamente. Yo entiendo que la nata está pasando un momento delicado y lo lamento, pero no por eso vamos a pasar por alto cosas que dicen que no son reales. Claro. Digamos, vos decís que la nata no tuvo tanta ética con los hijos de las celebridades. porque, por ejemplo, me meto en lo de Wanda que fue lo más público y que tanto se cuestionó en televisión. Sí. Menores de edad que escucharon o se enteraron por la nata. Lo dijo la propia Wanda. Sí, lo dijo Wanda también. Tuve que explicarle a mis hijos que llorando me preguntaban si me iba a morir y yo no estaba preparada. Déjame preguntarle a nuestro compañero Tartu algo fundamental en Radio Mitre ¿la quieren o no la quieren a Elba Marcobeck? Tengo una pregunta, Mario. Yo creo que el equipo que trabaja con Jorge me parece que obviamente tiene una mirada acerca de lo que está pasando que es crítica hacia Elba. Sí. Eso sin duda y eso sí consta en actas, digamos. Porque consideran que esta situación merecería otro reparo. Yo entiendo ahora lo que va a decir Damián y me parece pertinente respecto a... Si querés te sumo ¿lo quieren a Jorge o no lo quieren a Jorge? ¿Respetan lo que decide Jorge o no respetan lo que decide Jorge? Es muy bueno lo que decís. Muy bien. Claro. Yo no creo que lo quieren a Jorge lo aman a Jorge. La verdad lo aman de una manera respetando el deseo de Jorge. Bueno, pues yo creo que el amor a Jorge es mayor que el amor que se puede sentir por la decisión que haya tomado Jorge por Elba. ¿Se entiende? Ahora, si toda esta gente porque su grupo de trabajo realmente tiene un respeto intelectual inmenso hacia Jorge Lanata además de un respeto y un afecto enorme. Sí, un afecto también. ¿Cómo no respetan la decisión que inteligentemente y por algo imagino que tomó Jorge Lanata? ¿Cuál? ¿No habrá una parte de la historia que nosotros no conocemos, chicos? Que Tartu, desde luego no va a sumar. Andréa Rodríguez. Perdón, perdón, y con esto termino. Un tipo tan brillante como todo el mundo dice que es Lanata toma esta decisión al azar o porque le agarró un ataque de un capricho, ¿eh? un enamoramiento feroz. Un enamoramiento feroz. A ver, chicos, ¿por qué decir este hombre esto? ¿Por qué le da todo el poder a su mujer? Hay un capítulo que no conocemos. de Lanata no tengo una conclusión acerca del tema pero muchos evitaban hacerle algún reparo sobre la figura de Elba Marcovecchio si bien tenían su propia idea formada por antecedentes porque la conocían de antes pero evitaban el tema justamente para no distanciarse. sabían que era un tema innegociable con Lanata. los antecedentes, chicos? ¿Cuáles son los antecedentes? La conocían de antes y bueno, tenían referencias sobre Elba Marcovecchio que... ¿De qué tipo? No, nada que configure un delito. Ahora, ¿cómo subestiman? ¿Tenés idea de qué está hablando Diego Esteve? No, de verdad no, pero no, no es chicana. No sé ¿Cómo subestiman los pensamientos o el pensamiento de Jorge Lanata? Estoy impactada con eso. Yo también. Por eso me vengo de este lado. Porque es verdad los subestiman. Es que yo cuando tengo esta postura es en favor de lo que quiso Jorge Lanata no es en favor del vida. Es en favor de lo que Jorge Ernesto Lanata nacido el 12 de septiembre firmó ante escribana Nancy Blanco matrícula 5603 ante escribana dandole el poder total y absoluto. Con Damián coincidiendo con Damián me niego a transformar a él en Agatha Galicia la reina de la mafia. Sin embargo lo que me pregunto es ¿qué pasa? Que cuando hablamos con González Oro la llama la Marcovecchio y no tenía vínculo. Cuando todas las personas que tenían contacto amistoso dice que cambiaron la frecuencia. Porque cambió. Perdón, termino. cuando todos los equipos de colaboradores toman una posición particular respecto de esto. ¿Pasó algo más que no sabemos? ¿Hubo otro disparador que no conocemos? Hay una respuesta sencilla, Luis. Se enamoró como no se había enamorado antes o tal vez tanto como antes y decidió cambiar y decidió priorizar a Elvita por sobre otro vínculo. Recordemos que también el estado de enamoramiento el estado de enamoramiento dura muy poco tiempo y es tóxico porque hace mal al cuerpo y al organismo porque realmente te pone todos los relojitos locos. Entonces, ¿tenía todos los relojitos locos la data para decidir lo que decidió? ¿Por qué no le dio el poder? Perdón, perdón. ¿Por qué no le dio el poder a su hija, Bárbara? El poder lo firmó en 2022 antes de casarse. 27 de abril. Porque recuerdo el documento cuatro días después de casarse, Corita. Recuerdo la demanda de las hijas donde en un momento creo que uno de los testigos no sé si Facundo o las propias hijas dicen que en un momento no hace tanto creo que el año pasado hubo como una separación de hecho que Elva Marcovec incluso en un momento se fue a vivir a la plata. Ojo con que empiecen a sembrar dudas sobre el vínculo afectivo entre la data. No recuerdo exacto está en el documento que presentan las hijas pero el año pasado el año pasado Bueno, pero la Nata 2022 o 2023 Perfecto, Diego pero la Nata hasta hace cuatro meses estaba consciente y no había revocado este poder. Es más La separación se había sido evidentemente superada. Bueno, lo que también me parece raro es que pongan en duda cómo Elva Marcovec compró un departamento tan costoso en el mismo edificio de Jorge Lanata. ¿Por qué? Porque si Jorge está enamorado de Elva y quiere regalarle el, como se llama el cabana que entero o en algún momento el cabana que se construyó también en memoria de una hija lo puede hacer. A mí me dicen que Elva vendió ciertas propiedades que tenía y que lo habría comprado Elva. Es la información que me llega a mí. También conocemos una gobernadora que tenía media casita de Morón y se compró un piso de Morón. Por eso puedo contestar lo que tengo datos. Por ejemplo, la propuesta de su casamiento fue super emotiva al menos en el relato que me hizo. Jorge, a la autora Jorge Lanata le dijo esto. Primero estuvo eligiendo un anillo. Creo recordar que un joyero le llevó anillos a su casa para que él eligiera el diseño y luego me comentó que esa noche se lo iba a entregar durante una cena pero que ella no sabía nada. De hecho, él suponía que Elva él sospechaba que Elva suponía que la cita era para proponerle un viaje. Por ejemplo, Jorge aceptó de inmediato a los hijos de Elva. Me dijo que a veces los hijos discutían con la madre y según el caso se ponía de parte de los hijos o de Elva. Los vi juntos en familia solamente una vez en Uruguay. Me refiero a Jorge, Elva y los hijos de Elva. Parecían una familia perfectamente constituida. Había confianza y familiaridad en el trato de todos. En eso coinciden tres testimonios. El amor de Jorge con los hijos de Elva. Él escribe el guión de Jorge pedido por Jorge. Otra vez esta chica Marisa habla en boca de Jorge. Es la elegida de Jorge para hacer su biólogo. Da la impresión de lo que escuchó en los encuentros con Jorge. No es la exégeta de Jorge Lanata. Es la guionista de una serie que tuvo encuentros con Jorge y refleja sus pareceres y sus sensaciones respecto de las palabras que es algo distinto. En algunos casos son sensaciones y en otros son dichos de Jorge. Y en todo caso puede ser un relato tendencioso. Podría ser, ¿por qué no? Lanata había tenido muchas parejas y vínculos sentimentales desde su último divorcio. Pero cuando conoció a Elva se enamoró y decidió apostar por esa relación. Supongo que a ella le pasó lo mismo. Acá supone porque ella me lo contó. Bueno, ahí se rompió la hoja de cómo seguía esta hermosa historia. Perdón, 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 perdón. Y perdón, las hijas, las hijas de Lanata piensan revocar, ¿así será el término? Te pregunto a vos, Diego, que sos el que más sabe de derechos. La justicia tiene que revocarlo, ¿no? Apelar, se puede apelar este poder, esa es la palabra. Apelar la presentación que ellas hacen donde piden tomar poder, digamos, posesión de las decisiones sobre la salud y también sobre el patrimonio. La jueza se expide solo sobre la salud que ha zanjado el tema del patrimonio. Pero pueden apelar y decir, che, nosotros pedimos también el manejo del patrimonio por tal y cual cosa. Evidentemente, la jueza o no quiso meterse en eso no vio fundamento. Y no habrá que ir contra la voluntad de Jorge. Estamos atrapados en un doble juego. Miren lo que pasa con la tarjeta de crédito y lo que luego contaste muy asertivamente, Damián, que es Bárbara no rinde la sociedad que maneja la pauta publicitaria de Jorge. Lo mismo Elba cuando hace traslucir yo no entré a la casa de Punta del Este. Si falta algo en la cuenta final lo vamos a tener que poner de acuerdo. ¿Por qué lo dice? Porque Descansi contaba que había entrado alguien. Había movimientos. Si quisieran ir a fondo tendrían que hacer una denuncia civil por fraude. Yo creo que esto lo lea Cari. Por robo. ¿Cuál es la causa de robo? ¿Cuál es la causa de robo? ¿Cuál es la causa de robo? ¿Cuál es la causa de robo?